Tito Delfín Cano, primer informe de actividades legislativas y gestión. Tito Delfín Cano Me permito transmitir este mensaje con motivo del primer informe de actividades legislativas y gestión. Lo hago con el compromiso que siempre he tenido como servidor público en el sector salud, alcalde y ahora por tercera ocasión diputado local. Rendir un informe con transparencia es parte del compromiso como diputado local integrante de la 64ta legislatura. Les comparto los logros hasta ahora alcanzados. Hice un exhorto a los ayuntamientos de Veracruz para reconstituir sus policías municipales, lo que permitirá, entre otras acciones, restablecer la seguridad en Veracruz. Es un reto el lograr que los municipios y los presidentes y presidentas que retenerán protesta para el nuevo periodo constitucional se hagan cargo del tema, para estar coordinados entre los tres niveles de gobierno. Los cuerpos de bomberos en el Estado conocen a fondo la situación de Veracruz. Por esta razón, presenté una iniciativa para reconocer su trabajo, con la finalidad de incluirlos en el diseño de programas pertenecientes a la Secretaría de Protección Civil, para que al ser aprobado, los bomberos de Veracruz tengan derecho a un salario digno y se les reconozca como funcionarios públicos con los beneficios del servicio civil de carrera. Como integrante del grupo legislativo del PAN, dimos marcha atrás a la basificación revirtiendo el decreto por el que el exgobernador Javier Duarte de Ochoa incluyó a más de 7 mil burócratas de alto mando en la nómina del Estado. Cambió el destino al impuesto del 3% a la nómina. El recurso recolectado de dicho impuesto vuelve a ser utilizado para obra pública estatal y desarrollo de pequeñas y medianas empresas. En el sexenio anterior, se utilizaba para pagar la deuda pública. Eliminar fuero a todos los servidores públicos. Pedimos eliminar la figura jurídica del fuero, que privilegia solo a funcionarios de primer nivel y crea desigualdad de ciudadanos ante la justicia. Tipificar violencia política. Se podrá identificar y sancionar a través del Código Electoral los casos de violencia política contra las mujeres. Mayor castigo a jueces que obstaculice el cumplimiento de la pensión alimenticia. Los servidores públicos que retarden el cumplimiento de la pensión alimenticia serán sancionados con 5 a 15 años de prisión e inhabilitados de su función. Penas más altas a quien cometa abuso sexual infantil o pederastía. Realizamos la modificación y redefinición de los delitos de abuso sexual infantil y pederastía para castigar con más febridad a quien violente a las niñas y niños veracruzanos. Propusimos analizar la capacidad de pago de los ayuntamientos en los casos donde estos soliciten contratar deuda para evitar que los gobiernos municipales pidan cantidades que posteriormente no podrán pagar. Ley estatal anticorrupción. Sienta las bases para la implementación de un mecanismo que permita la prevención, detención y sanción de actos de corrupción. Autonomía presupuestal a la Universidad Veracruzana. En consenso, aprobamos la autonomía presupuestal para la UB y un aumento gradual en la asignación de recursos hasta llegar al 4% del presupuesto anual. Acabar con la discriminación laboral por razón de edad. Buscamos que a través de incentivos fiscales las empresas privadas contraten a personas de entre 40 y 60 años. Como diputado local, asumí el compromiso de atestiguar al igual que mis compañeros de bancada que los programas sociales del gobierno del estado ahora sí lleguen a quien realmente los necesita. En mi recorrido por los municipios hemos contribuido con la gestión de apoyos a personas que requieren de equipo funcional. Como diputado local, hemos realizado un trabajo a través de redes sociales para que quienes vivamos en Veracruz estemos orgullosos de nuestra identidad. Gracias a quienes han aportado conocimiento, tiempo y material para el desarrollo de los mismos. En Veracruz hemos cambiado. Hay un nuevo comienzo, que es oportunidad para todos, pero también responsabilidad de mantener el rumbo fijo. Durante todo este tiempo he saludado de mano participando con políticos de otras expresiones políticas, porque la convicción que nos mantiene el movimiento se llama Veracruz. Que no quede la menor duda, desde el Congreso trabajamos, pero también en las calles, en las colonias, en las comunidades, con alegría. En Veracruz estamos viviendo una nueva etapa. Por ello, desde la primera oportunidad que tuve de colaborar como funcionario público, he estado. Aquí estoy. Muchas gracias. Soy Tito Delfín Cano, tu diputado. Tito Delfín Cano, primer informe de actividades legislativas y gestión.